Bendiciones mi gente, bendiciones, bienvenido a DracoRD una vez más aquí en su canal favorito Un canal que es de mucha bendición para muchos y no queremos ser competencia de nadie pero lamentablemente somos número uno Si, lamentablemente somos número uno y ahora me encuentro con Heidel, Heidel Music Anteriormente del grupo de la república, lo tenemos aquí presente, Heidel como tu estas, como te sientes? Bien, bien mi gente, gracias a Dios, muchísimas bendiciones a ustedes que sintonizan ahí, Draco mi hermano, gracias por este espacio, gracias por esta conversación que vamos a tener ahora Tú sabes que es de tu casa y tú aquí estamos en familia, así que yo quiero que tú converses conmigo, son preguntas rápidas, sencillas, nada que tú no puedas contestar Lo primero es, háblame de dónde viene Heidel Music, de dónde emana, dónde nace, cómo llega al evangelio y cómo llega la música Ok, perfecto, mi gente yo soy los mineros Los mineros, eso es lo primero que les tengo que decir Dale, dale, dale la prisita Yo nací en los mineros, no, no, nací en los mineros, pero me crié en los frailes segundos Ok Cuando ya tenía un año de edad, más o menos, me dice mi mamá que ellos decidieron mudarse allá porque consiguieron una casa y eso Duro Entonces, mi familia siempre ha sido cristiana, realmente nací en un lugar cristiano Yo siempre tuve esa visión por la música y me sentía muy atraído por la música Cuando tenía más o menos 13, 14 años, me descargué por la música Pero lo único que estaba haciendo en la calle era música Tú te descarguías por la música Por la música, mi mamá me llevaba para la iglesia y yo me quedaba durmiendo en un banco Esto lo testifique en la iglesia hace un tiempo Me quedaba durmiendo en un banco y esperaba que llamaran adelante a la oración Y cuando mi mamá se iba, yo me quedaba mirándola ahí y me iba Porque me gustaba tanto la música que... Oigan esto, se iba de fuga Se iba de fuga en la iglesia Dale Me iba, me iba mi gente Un pecador Usted lo quiere un pecador Nosotros siempre estábamos bailando Es que yo nunca en esta vida he escuchado algo así Es de verdad Yo te estoy hablando de los tiempos del Che Dale Y ese tipo de baile por allá También el Jerk Cuando en su momento estaba Cuando inició el Jerk Y eso Bueno, atrás de lo que es la música Yo me topé con una realidad Y es que yo entendía que se podía hacer música siendo cristiano Porque me topé con Redimido, Ariel Kelly, 3L, IDC, Chelo Home Toda esa gente que viene de allá atrás los pioneros O sea, cuando tú escuchas, lo escuchas yo por primera vez Tú abres tus ojos y dices Wow, pero mira Se puede hacer música cristiana A nivel de rap O sea, que tú viniste Ellos fueron como un puente Para tú venir nuevamente a los pies de Cristo Sí, básicamente entendía que ellos decían Bueno, esta gente está haciendo este tipo de música Yo me preguntaba Cómo era que ellos hacían ese tipo de música Esa pregunta no se salía de mi cabeza Y entonces le pregunté a mi mamá Ven acá, mami, dime algo Cómo que esta gente hace ese tipo de música Porque yo siento como que esa gente me estuvieran hablando a mí Cada vez que yo escucho a esa gente cantando Yo digo, conchale, pero Cuánta vivencia, cuánta experiencia Y cuánta presencia tienen esta gente A nivel de hacer la música cristiana A mí me gustaría hacer eso Ok Entonces la respuesta que ella me da es Bueno, tú lo que tienes es que orar con fe Y yo, wow Que incluso, mi gente Hay una canción que yo grabé con mi hermano Óptimo Se llama Mi Oración De un EP que estamos trabajando Y esa canción describe totalmente lo que yo hacía Yo llegaba del colegio, traco Soltaba mi uniforme Agarraba la Biblia, un cuaderno Y me metía para mi habitación Y de ahí venían las barras Sí, de que yo voy a orar Yo voy a orar La pregunta mía, por ejemplo Uh Tú, tú Te sales de la iglesia Pero Fuera de la iglesia Tú escuchas Redimido O sea En ese intervalo de tiempo Tú escuchando la música De ellos Cuando ya tú decides Después de tres meses Tú escuchando la música de ellos Tú decides reconciliarle con el Señor No, no, no Realmente yo tuve un encuentro con Dios Durante unas actividades que hacían en la iglesia Y ahí fue cuando yo Entonces me senté a analizar Entre Dios y yo ahí Papá Dios Yo creo que yo puedo hacer lo que ellos hacen Pero yo no sé cómo hacer lo que ellos hacen Ok Empecé a preguntarle a mi mamá Ella me fue diciendo que A través de la oración Y de la fe Que no puede faltar Se podía lograr muchas cosas en Dios Entonces ¿Qué tiempo ya tú tienes Totalmente De carrera? Aunque Para muchos Tal vez tú no has hecho el plus Grande ¿Tú entiendes? Pero ya ¿Qué tiempo tú tienes la música entonces? Yo estoy cantando desde el 2008 Atención Atención Básicamente 14 años 14 años Wow Dios mío Sí Una vida entera De un adolescente Sí Eidel Pero Háblame un poco ¿Cómo tú llegas a la república? Bueno Yo estaba trabajando Haciendo mi música En solitario Yo fui líder de un grupo Se llamaba Santidad Violenta Eramos seis participantes Sí Duro Entonces El grupo se desintegra Porque los muchachos Tenían trabajo Universidad Tenían compromisos En su iglesia Que también tienen que tener Ojo con esto Algunos eran adoradores Otros predicadores Y el compromiso Oramos diferentes iglesias Y formábamos un grupo Entiendes Cada uno tenía Un llamado Un legado Tenía que cumplir Y se separó el grupo Por eso Para la gloria de Dios Solamente creo que hay uno solo Que está descarriado Que siempre estoy buscándolo Y andando con él Mi hermano Jay Muchas bendiciones Para ti Oramos por ti El pueblo va a orar por ti Para que tú vengas A los pies del Señor Otra vez Amén Amén Ahí fue cuando conocí a Pérez Cuando hizo La primera vez Que Pérez te tira Por ejemplo Ya como Aposento Alto Wow El sueño de muchos Dale Aposento Alto Hizo un casting Para seleccionar personas Para su producción Dios, Patria y Libertad Ajá Entonces yo fui con los muchachos Participamos Y nosotros no ganamos En primer lugar Pero sí participamos En el mistake Era un mistake mundial Y bueno La primera vez Que me escuchó Él me dijo Me gustó el talento De este muchacho Pero entonces Al yo ser líder Del ministerio Él me dijo Una palabra muy importante Que nunca se me va a olvidar Y él me dijo Yo soy unión Yo no soy división Y nunca se me va a olvidar Realmente Respecto para él Siempre cariño Y amor Y por esa palabra Bueno Ahí también estaba Chelo Hon Ese día en el estudio Cuando estábamos grabando También recuerdo eso Y Chelo me dijo Debe ser muy difícil Y yo le dije ¿Cómo así? Me dijo Tú eres líder, ¿verdad? Yo le dije Sí Debe ser muy difícil Tener a tantos muchachos De diferentes iglesias Y yo le dije Sí Porque Chelo también Tenía un Un ministerio Un grupo Y nada Como te digo Luego de que El grupo ya No funciona Yo seguí haciendo música Y Pérez Ya me había dicho Mira Yo voy a trabajar Con unos proyectos Y me gustaría Que tú Estés activo ahí Porque en cualquier momento Te voy a contactar Y pasó el tiempo Porque tú sabes Que todo en el tiempo De Dios se da Claro Pero llegó el momento En el cual Él empezó a hablar Con Dizzy Ya yo hablaba con Dizzy Por las redes Luego contactó a Yanka Y Dizzy y Yanka Entonces le hablaron de mí Y me dijo Sí, yo lo conozco Vamos a traerlo Y ahí fue cuando se formó Entonces el ministerio En la república De tres artistas solistas Formando un grupo Ok Hace poco Teníamos a Yanka Ya en The Luban Weekend Y Yanka Nos había dicho Que por decisiones De Pérez Ajenas a la voluntad De ambos El grupo Llegó a su fin Sí O sea Luego De que Pérez se reúne Con ustedes Y le dice Lo que hay en la mesa ¿Cuál fue tu reacción Inmediatamente? O Los pensamientos Que navegaban En tu cabeza? Bueno Sé sincero Porque realmente Para mí son muchos Uno después Cuando uno tiene una agrupación Se está dando bonito Todo Y de repente te dicen Brother Hasta aquí llegó la agrupación Bueno Realmente No es algo Bueno Aunque Quizá la gente No vea haciendo música Y dice Se están desenvolviendo Lo están haciendo bien Están fluyendo No dejaron de hacer música Siguieron el ministerio Sí Pero ustedes saben Que también Cargamos con el peso De los comentarios De los Dien De la gente Que nos tienen ahí En Whatsapp Que nos escriben De gente Que quizá Nosotros no sabíamos Que le gustaba tanto La música Que nosotros estábamos haciendo Porque sí entiendo Que los tres juntos Estábamos haciendo Un tipo de música Que llamaba mucho la atención Estaban haciendo un buen trabajo Porque eran tres estilos Juntos Y cuando eso se fusionó Se cautivó mucho Realmente A mí me gustaba mucho La república Pero como sabemos Son decisiones de Pérez Mi gente Él era quien tenía La decisión en la mano Y él la tomó Pero nosotros No vamos a dejar De hacer música Por eso Y entendemos Que tampoco Nuestro hermano Dicí Julio Lo va a dejar de hacer Atención a los canales De ambos De los tres Que vienen Bueno contenido Buena música Para ustedes Públicos La pregunta mía Ahora Conta la siguiente Después que tú sales De la república Así como Como a Yanka Le han tirado Varias propuestas Y no te han tirado Varios artistas Ya que tú podrías decir Bueno Viene una colaboración A futuro Estando por ahí Ya se dio Todavía no ha salido Bueno se ha conversado Con alguno de los muchachos Y realmente Siempre estamos conversando Hay algunos Featuring Que no se habían realizado Porque Ustedes saben Que todo esto Lleva un orden Y si se hace organizado Sale mejor el trabajo Ya hice uno Con mi hermano J.B. Leaf De La Romana Por ahí Freelance Pueden ir a su canal De YouTube Y escucharlo Y luego de ese Hay otros featuring Guardados Por ahí Que tú sabes No me gustaría Decírtelo ahora Porque son Una sorpresita Pero si hay personas Que nos han escrito Y bueno Pronto pronto Mi gente Ya ustedes saben Mi gente Esto aquí DracoRD Lo más viral Lo más picante Junto a Heidel Music Heidel Despídete con una frase Durísima Del tema ese De Free ¿Cómo que se llama? De Freelance De Freelance Dale Bueno ese tema Es Ese tema es algo Muy personal Tú sabes Y Hay muchas frases Pero Que se yo Podría decirte Que Damele a Capella Damele a Capella Que te quieren escuchar El verso completo Si El verso Como tú quieras Dale Esto va Esto es para YouTube Y especial para Instagram Dale Se me puede hierbir Pero dale Mi vida La compraron con sangre Tú quieres que la cambie por plata Pero sé que no va a salir dulce Por más que yo le di a la piñata Te reíste cuando viste al rapero el zapato Porque pensaste que eras solo otro novato Yo soy un prototipo tipo Y te doy otro dato Quizás me hace falta calle Pero no bachillerato Noche sin dormir Pidiendo auxilio en el desvelo Pero el sueño no se alcanza Tirado en el suelo Muchas malas decisiones La tomé con hielo Pero tenía música por dentro Como tercer cielo Dios realizó su voluntad No fue ningún destino Le quedó grande a mucha gente El lugar que le dimos Gritaron Salvese quien pueda Y se salvó quien pudo Y los limones de la vida Lo convertimos en un jugo Será que hablar tanto del otro Causa beneficio Hay lengua fisiculturista Con ese ejercicio Donde abundó el pecado Para dañar este oficio La gracia compró un terreno Y fabricó un edificio Dios mío Y usted todavía no se ha suscrito al canal Suscríbase al canal Comente, dé like Y comparta Esto es aquí TracoRD Lo más bien Lo más picante Junto a Heidel Gracias Heidel Mi hermano Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes Mi gente también Muchas bendiciones Fuego, fuego, fuego ¡Suscríbase al canal!